Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y le pienso a mi dale a... Mi raza real se que te dirá Allá en el monte de caridad Y le pienso a mi dale a...